Periodistas peruanos quedaron maravillados tras el triunfazo de la U ante Liga de Quito. Kanashiro quedó excitado por la remontada brutal de los cremas. Así arrancamos con toda la información deportiva del día de hoy. Bienvenidos a un video más de Gol Viral, el canal que te presenta las mejores novedades peloteras. Este martes 2 de abril, Universitario de Deportes recibió en el Estadio Monumental a Liga Deportiva Universitaria de Quito por la primera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. A los 70 minutos del encuentro, el delantero José Rivera completó su doblete para poner adelante en el marcador a los merengues por 2-1. El Tunche Rivera, que había recibido la confianza de su entrenador, el argentino Fabián Bustos, para iniciar las acciones ante un sancionado Alex Valera, completó una actuación para enmarcar al anotar por partida doble, algo que permitió concretar la remontada de los peruanos sobre los vigentes campeones de la Copa Sudamericana. El tanto en cuestión partió desde un saque de banda ejecutado por el carrilero Andy Polo, quien le cedió la pelota al ariete Rivera Martínez y a un solo toque se la entregó al zaguero Marcos Arabia. Sin marca alguna, el faraón abrió campo para el centrocampista Jairo Concha, quien controló cerca a la mitad del campo y con un giro se sacó la marca de Ezequiel Piovi, para sacar un pase entre líneas que por poco penetró la defensa de la Casa Blanca. Sin embargo, el central Richard Mina consiguió desviar la trayectoria de la redonda, pero no hacia el otro sector de la cancha, sino para su propia portería. Spider-Man Rivera trató de parar el objeto deseado, pero la potencia del despeje no le permitió conseguirlo, y esta quedó en poder del back argentino Facundo Rodríguez. El defensa gaucho, muy confiado, intentó entregarle la bola a su portero Alexander Dominguez, pero su pase fue muy corto y deficiente, permitiendo que un atento José Rivera pueda aprovecharse del hierro. El integrante de la selección peruana corrió más que el guardameta ecuatoriano y se lanzó al suelo para impactar la pelota con un remate raso que ingresó lentamente en el segundo palo del arco visitante. El haitiano Ricardo Adé intentó evitar la conquista, pero fue imposible. La alegría vivida en el coloso de Ate parecía que iba a ser nuevamente opacada por la intervención del videoarbitraje, que ya había propiciado una correcta anulación de un tanto al propio Rivera. El árbitro uruguayo Esteban Ostojic recibió el llamado del VAR y se revisó la acción de la segunda diana del atacante nacido en Rioja por un posible fuera de juego de Edison Flores, algo que finalmente no ocurrió y por ende se reanudaron las acciones con un 2-1, que fue el resultado final para Alegría de los Cremas. La memorable actuación del futbolista de 26 años culminó a los 84 minutos de la contienda, cuando su DT decidió el ingreso de Diego Dorregaray en su reemplazo ante la ovación de los presentes al Monumental. Con este triunfazo, los de Odriozola se colocan líderes de su serie con tres unidades a la espera del enfrentamiento entre Botafogo y Junior de este miércoles 3 de abril. Primer gol de José Rivera en Universitario vs LDU Quito. Luego de que le anularan un gol que pudo significar el 1-0 de Universitario, José Rivera siguió intentando, pero no encontró premio en el primer tiempo. Por ese motivo, ya con el resultado en contra, el Tunche y compañía salieron a la cancha del Estadio Monumental en el complemento con el objetivo de voltear el marcador. Fue así como a los 50, el equipo dirigido por Bustos Barbero atacó por la derecha del campo. Le quedó el balón a Martín Pérez Guedes, quien sacó un centro perfecto para que el nacido en Tarapoto conecte de cabeza con una sensacional palomita y haga estallar a los más de 60.000 hinchas presentes en el coloso de Ate. Ahora veamos un poco de la reacción en caliente de la prensa peruana tras el tremendo triunfo de la U ante Liga de Quito. Ahora, el hincha se ha quejado mucho de lo poco vistoso, ¿no? Por momentos y las estadísticas, por eso te digo, las estadísticas son reflejo de una solidez bastante interesante y de un equipo que no baja los brazos, que te va a pelear todo. Ahora, actitudinalmente lo del Tunche contagia, ¿no? El Tunche es un jugador que es increíble. Tú le dabas 5 minutos y le entraba como si fuera a arrancar el partido. O estaba energía de 90 minutos en 5. Así es, y hoy lo puede trasladar desde un titularato y te digo, va a ser un interesante dolor de cabeza para Fabián Bustos después de esta actuación. Es que el dolor de cabeza, más allá de si jugar con Rivera o con Valera, creo que el tema va a terminar yendo porque son jugadores de características distintas. Sí, muy bien. Que me dan cosas diferentes. Muy bien. Pero eso es bueno, ¿no? Claro, claro. Por eso lo digo. El dolor de cabeza va por ahí, por la variante ofensiva. ¿Qué quiero plantear ahora? Sí, claro. Porque ayer hablábamos de, ok, si Edison Flores terminaba como referencia de área, digamos, el partido contra República Dominicana dejó mucho que decir. Pero Edison no fue referencia de área. También retrocedió mucho más. Digamos, los dos flotaron mucho. Los dos terminaron intercalando. Claro, los dos intercalaron. Lo que nos comentaba también nuestro colega ecuatoriano, o sea, la mitad de la cancha, que era el punto más flojito del Lío Deportivo Universitario de Quito, o sea, listo, Bustos lo quiso copar y ganar en cuanto a volumen, ¿no? Bueno, el escenario acá ya estamos viendo la previa excepcional. Eso también, ¿no? Excepcional, excepcional. Los universitarios se aplauden al hincha. Martes nueve. Así sea, martes nueve de la noche porque mañana la gente va a sufrir para parar. Pero vamos a tener constancia, el tráfico que hay que pasar para... ¿Qué es por una cuestión de lesión? Hay primero, bueno, Britos a dos tiempos, un balón que termina agarrando con seguridad. Pero luego, y esta es la del golpe, parece, ¿no? Que es una vergüenza que haya sido anulado. Es que pasa que hay un detalle, hay un detalle. No, para mí es que cuando uno busca hormigas en el bar... Esto no, esto no... A Brasil no le anulan eso. Mira, las vas a encontrar, ¿no? Las vas a encontrar porque, mira, ese es un choque de fricción. Digamos que se mantiene parado Porto Carrero. Y el servicio de Edison es notable para el tuche. Es excelente, es impecable. Y el tuche con ese ímpetu que lo caracteriza el cabezazo y no se rinde y en segunda instancia termina... Ese es lo más importante. No, no, esta es una jugada que yo siento que buscaron, honestamente... Hay un contacto con las piernas, sí, pero es un contacto producto de la disputa. Sí, simplemente Porto Carrero estaba más armado que... Tal cual, tal cual. Tal cual, era Angulo, creo que era. Sí, Angulo, sí. Estaba más armado y le ganó la posición. Pero bueno, termina siendo la constante, ¿no? Ya aquí pudieron buscarlo con el bar, encontraron esa situación, pero la verdad que... En todos los goles, pasaban dos segundos e incluso estábamos juntos en el caminón y le dije... Dos segundos y lo van a revisar. Y tal cual, o sea... Hay que ver que podamos ir ganándonos poco a poco también en los jornadas internacionales, ¿no? Pero sabes qué, mira, haber ganado... No, ya te cambia un poco. Claro, no, y le dices al discurso internacional, ya, nos puedes meter la rata con el arbitraje, pero igual se va a ganar, ¿no? Igual se va a ganar. Pero aún así... Y acá, esto es a lo que me refiero, ¿ah? Por ejemplo, un balón aéreo despejado por Riveros, despejado por Riveros, el rebote era el cierre universitario, pero todo se quesa, porque mira cómo nace, ¿ah? Riveros despeja al medio, pero bueno, despeja como puede. Y al cierre tenía que llegar Pérez Guedes, para que Quiñones no... Y Brito tiene que poner las manos más fuertes, ¿no? No, es que se le termina... Es difícil, la mueve Polo, pero yo creo que también puede hacer algo más. Y lo tapa, y lo tapa. Es bien complicada esa pelota. No parece, pero lo de Polo lo termina complicando de más. Me quedó casi corso. Sí, la verdad que... Y a partir de... Y este gol lo sintió en mucho universitario de deportes, ¿no? Porque entró en una laguna de posición, dentro del terreno del juego. De ahí hasta el final del primer tiempo, casi todo fue para el Día Deportivo Universitario. Pero en el primer tiempo, en el primer tiempo universitario no se va cómodo ni con el partido para nada, ¿no? ¿Sabes qué te encantó? Había empezado y ya luego cambió la posición por completo para el E. ¿Sabes a mí qué me encantó de la U? ¿Qué? Que cuando... Cuando impuso el partido, hizo parecer a él de un equipo de la Liga Peruana. Sí. O sea, lo terminó sometiendo a como someten los equipos en el torneo local. A obligar a tirar largos para que sea figura Riveros. A presionarlo en zonas de fricción. A complicar a la vida. Y aquí el golazo del primero, el segundo, mejor del Tunche. ¿No? Este es el 1-1, pero es el segundo gol del Tunche. Sí. Yo hiciste que hizo un hat-trick. ¿Por qué sí? Para mí hizo un hat-trick. Para mí hizo un hat-trick. Porque ese gol no debió ser anulado. Y además, ya si quieres ponerte más práctico... Mirá de dónde nace. Nadie deja de jugar. Mirá de dónde nace. Termina haciendo gol. Claro. Para mí es gol del Tunche. El primero. Encuentra su lugar en el mundo como lateral volante. El centro se desvía, pero hay que ir a buscar. Hay que ir. Hay que ir abajo. Hay que siempre confiar en qué va a pasar. Tiene esa vena, ¿no? Se nota que tiene una vena de la pero es hambre de gol. Deja de tenerla. Siempre tienes que confiar en el error del defensor. Porque ahí a D se equivoca. Ahí me parece que hasta más fácil era buscarla con el pelo. Esto no se ni... No sé. Vaya como pueda. ¿Sabes qué? Cuando estás tocado... Y ese es el que... Sí, cuando estás tocado... Sí, está tocado también. Está tocado el Tunche. Está tocado. Pero por eso yo creo que sí. No tiene los recursos futbolísticos, pero le está metiendo mucho corazón. Eso sí se está notando. Entonces le está funcionando con el ímpetu que tiene. Pero porque también tiene los recursos para entender lo que te pide la jugada. Ese ímpetu también lo mostraba en Cusco. También lo mostraba en Comercio. O sea, es un jugador que juega así. Con la camiseta. Y en el partido que sea. Porque de hecho este es el primero que vive en Libertadores como titular. Y no sientes en ningún... Y acá la gente dice sí, el error... Pero hay que ir a buscar. O sea, hay que ir a ganarle al arquero. Hay que ir a ganarle al arquero así. Eso es. Carita de Rivero, ¿no? Sí. No, no. Y que lo recontra disfrute. Se lo merece. Que lo recontra disfrute. Totalmente. No es poca cosa lo que ha logrado esta noche. No, escúchame. O sea, el bálsamo de optimismo, de confianza que le va a la Universidad de Deportes es ese triunfo. No solamente para lo que significa Copa Libertadores, sino también para Liga 1 en el que está ahí nada más con Sporting Cristal. O sea... Sí, no. Es un envión anímico tremendo. Es un picture difícil. Es el golpe anímico necesario que necesitaba después de perder la punta. Pero era... Es que con esto, pum, me enrumbo para las dos cosas. Es el anímico, ¿no? Porque también te parece una solución ante lo que vive Universitario Deportes. O sea, un Alex Valera que la verdad no le está saliendo la cantidad de goles que probablemente le gustaría. Y hay muchas cualidades de sus sistemas que puede buscar bustos. Pero finalmente el gol te puede hacer decantarte que elijas a un jugador. Entonces te quedas con el tunche. Igual lo de Orregaray, eso se termina pasando por alto por la victoria. Pero no es el nuevo extranjero que tú debiste traer para jugar el torneo internacional. Nos vemos pronto con más información en la próxima. Recuerda comentar y dejar tus sensaciones en la parte de abajo. Gracias por mirarnos y nos vemos muy pronto aquí en Gol Viral.